Música Si no me ya que tú eres la yoki La machina se monta, la delvisa te monta Si no me ya que tú eres la yoki Y que tú eres under, lo quiero ver Te pones suzy, lo quiero ver Tú dices que eso rebota, lo quiero ver Y a ver que abusa el poder, quiero tocar el novel Síganlo, vámonos para la bencheson Que lo que ya llegan saben bien eso Conmigo ella es otra versión De buscarlo, fíjense como hay versión Tengo el don, llegaste cruz y quedó el puerto Si lo estás pensando voy a estar con niki Que yo no creo en el pello Conmigo no te asunto y yo no nalo Pero voy a escribir ya y te lo sigo usando un palo El que tiene tu casa me dice que soy humano Envíame lo que he hecho en pie yo abajo y te lo instalo No te me vayas boco, ni te me pierdas tu toco Sé que este es un tolí, si tengo los besitos toco Y te buscas boco, comiendo y me animo a otro amor Olvídate de tu caballo roto Vení y montate en el poni, en el poni Parece una tripa en el neto gozando money Vení y montate en el poni, en el poni A tu exesina pon, yo le voy a pasar la hona y en la machina se monta Vuelvo y se desmonta Si no ve ya que ya que tú eres la yoki En la machina se monta, devuelvo y se desmonta Si no ve ya que ya que tú eres la yoki Y que tú le andes, lo quiero ver Te pones sucio, lo quiero ver Tú dices que se rebota, lo quiero ver Y a ver que abusa el poder, quiero tocar el novel Síganla y me está el flow, me está el suyo Yo voy con tos y la virtuos y el que me voy monta Que se marca el jean, duran como dos veces en la jean Tiene una alcaje que le toca, pero no pa' que era Viene y se desmonta, revuelvo la bronca Me dicen que tonka, porque tengo más Después de aquí tonka, si la presiona Ella te pichea, si la llevas con calma Ella te precea, se la huy de bechote No la que apetea, voy a buscarla pa' que vea Que tiris de frontera, uy, oh Tiene una alcaje que le toca, pero no cualquiera Viene y se desmonta, revuelvo la bronca Me dicen que tonka, porque tengo más Después de aquí tonka La caché es el Pokémon, tu pelo es el Hockey Man Pa' la Yachty se pareció Y ven y montate en el poni, en el poni Pareces un equipo en el tubo haciendo money Ven y montate en el poni, en el poni Aunque se sinabón, yo llevo pa' ser la honey En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si no ve, yaqui, yaqui, tu eres la Yachty En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si no ve, yaqui, yaqui, tu eres la Yachty Oqué, yaqui, yaqui, yaqui Yachty, yaqui, yaqui ¡Suscríbete al canal!